Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú des, yo daré Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer Mis ojos solo en ti fijaré En verdad mi corazón guardaré No dejes ni un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevo a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú des, yo daré No dejes ni un momento de guiarme Solo en ti confiaré Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú des, yo daré No dejes ni un momento de guiarme No dejes ni un momento de guiarme Trabajo morre